La sesión de la fecha 30 de junio del año 2014 y le voy a pedir a la Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Carlos Salarco Proaño, señorita Rocío Andrade Boteri, señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide, señora Franca Rey Camino, señorita Carmen Chauca Valdés, señor Israel Orlando Acuña Wong Coquiz, señor Luis Alfonso Molina Arlés, señor Luis Alberto Silva Nano, señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada, hay cuero, señor alcalde. Con el cuero de ley damos por instalada la sesión y vamos a la aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 24 de junio del año 2014. Todos los miembros del consejo la tienen en su posesión. Vamos a pedir entonces su apreciación sobre la misma. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar el acta, sirvan a expresarlo en señal de conformidad. Se ha aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Estación despacho, señor alcalde, la Secretaría General ha recibido unos informes de la Gerencia de Administración Tributaria, el informe 127, el 181 y el 225 del presente año, de la Gerencia de Administración Tributaria sobre la recaudación al 31 de mayo del presente año. Esta información se encuentra en la Secretaría General por si algún miembro del consejo municipal quisiera requerirla. Muy bien, está a disposición entonces de los miembros del consejo. Siguiente punto, por favor. Estación informes y pedidos. ¿Algún informe? No habiendo informes, pasamos a lo que son pedidos. ¿Ha habido algún pedido? Ningún pedido por escrito, señor alcalde. Bien, entonces vamos a lo que es orden del día. Orden del día. Proyecto de ordenanza que ratifica la creación de la Oficina de Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente de Muna de Miraflores. Al debate. Si no hay debate, vamos a proceder a votar. Aquellos miembros del consejo que se encuentren a favor de aprobar este proyecto, se van a expresar los señales de conformidad. Aprobado por unanimidad. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la suscripción del convenio de cooperación interinstitucional para facilitar el acceso a los servicios de saneamiento celebrado entre el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima, Cedapal y la Municipalidad Distrital de Miraflores. Al debate. No habiendo debate, procederemos a votar. Aquellos miembros del consejo que se encuentren a favor de aprobar este proyecto, se van a expresarlo en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba de manera excepcional y en atención a su naturaleza estrictamente humanitaria, el otorgamiento de una subvención económica mensual a favor del menor Tiago Alfonso Orellano Hurtado a fin de contribuir con su recuperación y rehabilitación física por los fundamentos expuestos en el presente acuerdo. Al debate. Señor Silvana, no tiene el uso de la palabra. Acá de saludos por su intermedio a todos los presentes y a los vecinos que nos siguen por Mira TV. En la última comisión de asuntos jurídicos para ver el tema que nos ataca, nos atañe en este momento, se llegó a la votación y realmente no hubieron dos abstenciones, un voto en contra y dos votos a favor. Por lo tanto, debió regresar a la comisión de asuntos jurídicos el tema, pero no ha sido así y nos han enviado un modelo. En realidad, en el fondo, todos queremos ayudar al niño Tiago, pero no podemos ir contra la ley y eso lo manifestamos claramente que era imposible ayudarlo ya que existe el artículo noveno, numeral 35 de la ley... Perdón. El artículo 30 y 31, título tercero, capítulo segundo del decreto legislativo 955, nos impide tomar, hacer proyecciones y tomar dinero a futuro para hacer diferentes tipos de obras como las que aquí nos atañen. Nosotros propusimos que se haga una redacción nueva, por ese motivo, voten abstención, pero en la redacción se insiste en que la ayuda tiene que ser por siete años, inclusive ayudarlo hasta que llegue a su mayoría de edad. Lamentablemente, no podemos aceptar eso porque esto está contra la ley, motivo por el cual, como no podemos ir contra la ley, mi voto va a tener que hacer en contra. Gracias, señor alcalde. Bien, le damos el uso de la palabra al señor Molina. Señor alcalde, creo que todos los regidores que estamos acá queremos apoyar para mejorar la salud del niño de cuatro años, Tiago Alfonso Orellana, que sufrió un accidente en Miraflores por una piel en el acantilado el 20 de enero de 2014. Pero hay dos formas de ver este tema, es la forma legal y la forma ilegal. creo que dentro de la forma legal podemos plantear donar las dietas que en este momento yo me comprometo a donar toda mi dieta desde el mes de julio de los dos mil cincuenta y tres fuera del acuerdo que se tome acá. Otra cosa también sería hacer una colecta pública y que la municipalidad apoye en la logística y abrir una cuenta de ahorros en los bancos. Lo que sí no podemos permitir señor alcalde que a los regidores nos tomen como tonto útil de aprobar una cosa ilegal que no tiene fundamentos y yo le demuestro a usted que en este caso ha habido negligencia de esta gestión. Y le quiero mencionar informar que el primer informe semestral realizado por el comité de vigilancia del presupuesto participativo de fecha 26 de abril de 2011 en proyectos aprobados se menciona textualmente lo siguiente un proyecto que debería tener primerísima prioridad señor alcalde por el hecho de que su no realización involucra peligro para la integridad física y la vida y no la tiene es el mejor mejoramiento de los acantilados de la costa verde el perfil señala acá está todavía en elaboración ya que faltan metrados y precios unitarios posteriormente señor alcalde con fecha 5 de marzo de 2003 la presidenta como fue la vez anterior la doctora Eugenia Césarego da su segundo informe del comité de vigilancia del presupuesto participativo ante el consejo de coordinación local distrital que en proyectos aprobados señala del año 2011 el presupuesto participativo ha pedido a los vecinos señala que va a haber un mejoramiento de los acantilados de la costa verde distrito de Miraflores Lima informa a la vez el estado de los proyectos que dice así mejoramiento de los acantilados de la costa verde distrito de Miraflores Lima estudio concluido o sea en este caso se concluyó el estudio y se contrató a la firma a la empresa Jaugi SAC y GESA ingeniero SAC que se firmó el contrato el 19 de noviembre del 2012 cuya obra se ejecutaría en 120 días calendarios lo que ya tendríamos solucionado el problema del enmayado del acantilado en marzo del 2013 es importante señalar que al no haberse hecha esta obra por problemas ya personales por problemas entre la municipalidad y la empresa esta que desconozco y que creo que están en arbitraje con el Poder Judicial se produjo el accidente con fecha 20 de enero del 2014 en la cual el niño Tiago Orellana fue afectado en su salud tremendamente ¿qué significa esto? significa que nosotros no podemos ningún regidor podemos disponer del dinero de la municipalidad que es del Estado y al mismo tiempo es de los vecinos ¿no? eso sería todo en mi primera intervención señor alcalde bien muchas gracias le damos el uso de la palabra a la regidora Franca Rey gracias señor alcalde buenos días yo soy parte también de la comisión de asesoría jurídica y si discutimos el tema lo vimos y propusimos algunos cambios yo en el último convenio acuerdo de consejo que recibió al respecto creo que se han considerado todos los puntos que en ese entonces sugerimos estamos aprobando a través de este acuerdo otorgarle al niño los siguientes meses de este año la cantidad de 8.188 soles y ahí dice claramente en el artículo segundo dice precisar que esta cantidad será otorgada durante los meses siguientes del presente año y se va a suscribir un acta de compromiso con su padre en el artículo tercero dice que la subvención económica aprobada en virtud del artículo primero podrá otorgarse en los siguientes siete años dice podrá no dice que se va a otorgar porque esto está sujeto a la disponibilidad presupuestal y financiera que se determine para cada año subsiguiente o sea cada año fiscal se va a tomar una decisión al respecto de acuerdo al presupuesto y el último párrafo que es el artículo cuarto dice que el padre del niño el señor Diego Alfonso Orellana tiene que sustentar dentro de los diez días de cada mes el gasto que se ha hecho de los ocho mil ciento ochenta y ocho entonces esto recoge todo lo que nosotros conversamos ese día nuestra nuestro acuerdo hoy día va a ser por los siguientes ocho meses el otorgamiento de la plata para los siguientes siete años está sujeto a disponibilidad y al año fiscal al presupuesto del año fiscal de cada año y a cada gestión que así lo considere y entonces no habría por qué no aprobarlo definitivamente creo que es una ayuda y queda claro lo que hemos visto y lo que hemos sugerido en esa oportunidad gracias muchas gracias regidora Franca Rey le damos el uso de la palabra a la regidora Rocío Andrade buenos días con todos creo que acá hay una pequeña confusión cuando nosotros estuvimos en la comisión como dice la señora Franca Rey discutimos el tema no se está disponiendo del dinero a futuro porque bien lo dijo la señora Pilar Bonilla que la ley lo prohibía entonces viendo ese tema fue que nosotros pedimos al asesor legal que por favor cambiara la redacción para que solamente la municipalidad o esta gestión cubriera los gastos hasta diciembre y el próximo año va a depender de la siguiente gestión si es que quiere o no seguir con la ayuda no se está tomando dinero para nada de lo que son las gestiones anteriores se sugiere a la siguiente gestión que por cuestión de que es un niño y es lo que se pretende acá es el bien superior de esta criatura que ha sufrido un accidente se tenga bien seguir con la ayuda pero eso va a depender del presupuesto que pueda tener o no la siguiente gestión eso es todo señor alcalde muchas gracias alguna otra intervención señora Patricia del Río de Olavide gracias señor alcalde buenos días me sorprende un poco la posición del regidor Molina sabemos que está en campaña pero este tema de donar las dietas es un poco demagógico y creo yo y tampoco traer a colación el tema del enmayado no enmayado eso ya se discutió hace mucho tiempo aquí estamos viendo una realidad yo no soy miembro de la comisión pero supe de los cambios que quisieron hacer y estoy totalmente de acuerdo que se dé este dinero hasta el fin de esta gestión y se ve el próximo año quien está en la alcaldía para tomar decisiones sobre este sobre la plata que se le puede donar a este niño que realmente la necesita yo tengo una hija que tuvo una discapacidad a través de un accidente y se necesitan muchísimas cosas rehabilitación terapias y creo yo que es una una donación una entrega de dinero que el padre además la va a sustentar y con justificadísima razón muchas gracias bien quiero saludar la presencia del señor César Orellana abuelo de Tiago que se encuentra en la sala también acaba de llegar señora Pilar Bonilla tiene el uso de la palabra señor alcalde buenos días vecinos señores funcionarios y demás que se encuentran presentes primero me llama la atención que no se encuentre acá el señor Carlos Salarco que no estuvo a favor de este proyecto el señor Carlos Salarco es el teniente alcalde de esta gestión segundo en ningún momento nosotros estamos en contra de ayudar al niño Tiago porque es doloroso para todos esta situación y lo que más queremos es apoyarlo pero quiero que tenga en cuenta no solo este consejo sino el abuelo el padre la madre de este niño que si nosotros aprobáramos esto es ilegal totalmente ilegal este acuerdo de consejo es ilegal porque la ley lo prohíbe no se puede decir que se aprueba una cosa en posteriores de los siete años como lo dice el acuerdo porque es ilegal y estaríamos engañando a la familia del niño ¿por qué? porque nos mandó una carta al ministerio de justicia la 19.907 del 2004 en la que dice que esto debería ser y al parecer es un arreglo entre comillas para que no hagan nada contra el consejo contra el que haya cometido esta situación hacia el niño señor alcalde a mí me llama la atención que funcionarios de este consejo que ganan muy bien y que tienen un gran plus no nos puedan prevenir de las situaciones que podemos pasar en este consejo si votamos a favor como por ejemplo lo que dice el doctor Green voy a leerlo teniendo en cuenta que esta gerencia ha definido que conforme lo establece la normatividad vigente la subvención económica a favor del menor es legalmente viable por tratarse de ayuda humanitaria en resguardo del interés superior del niño y en pro de la mejora de su salud y bienestar del menor siempre que los gastos por concepto de terapias y tratamientos que este necesite estén debidamente sustentados y cuenten con la conformidad que también cuenta de la gerencia de desarrollo humano la misma que se pronunciara dentro de sus competencias y conforme favorable de la gerencia de presupuesto y planificación a efectos del corroborar la disponibilidad presupuestal que permite cubrir los mismos en este sentido somos de la opinión que la subvención debe comprender aquello que sea indispensable y que haga posible la mejoría de la salud e integridad del menor dentro de los parámetros antes mencionados asimismo respecto a la propuesta presentada con carta externa número 19.904 del 2014 consideramos que debe otorgarse y eso lo dice el acuerdo por siete años pudiendo prolongarse hasta que este adquiera la mayoría de edad previo evaluación médica sobre su estado de salud teniendo en cuenta que las lesiones sufridas fueron graves e implicarán asistencia médica permanente sin decir señores regidores ustedes que son los que van a votar porque no va a votar el alcalde porque el alcalde si esto es ilegal porque no hace un acuerdo ilegal de consejo él de alcaldía y se lo da porque nosotros tenemos que apoyar esto que es totalmente ilegal sin tomar sin tomar en cuenta que hay un artículo específico de la ley 955 que dice que durante este año que es electoral no se puede aprobar nada para posteriori nosotros que decimos en la comisión porque yo a pesar de que no pertenezco estuve que se le dé todo el apoyo de lo que nosotros podamos que cosa podemos señor podemos darle todo el apoyo hasta diciembre de acuerdo al dinero que se encuentre en la caja pero no podemos hacer ni explícitamente decir lo que se haga en el año 2015 está prohibido por la ley sería ilegal todo así que no engañemos porque me parece que esto es un engaño que se le está haciendo al padre si nosotros si éramos hasta diciembre no habría ningún problema pero no podemos poner en un acuerdo de consejo donde dice clarísimamente señor alcalde el tiempo de la regidora ha concluido concluir en el próximo un segundo si solo con el ánimo de poderle preguntar concretamente para todos estar con claridad lo ilegal según su apreciación es el hecho de que esto tenga una proyección más allá del año así es señor entonces se puede todavía precisar más el artículo tercero de ser el caso señor Molina tiene usted el uso de la palabra si yo quisiera saludar al señor Orellano presente y refutar por intermedio a la regidora Patricia Mati que no es cuestión de campaña yo lo que estoy tratando es que no nos agarren ustedes de tonto útiles a todos los regidores yo quiero ir al fondo del asunto creo señor Molina que esas expresiones hay que retirarlas bueno retiro la palabra tonto útil señor Alcalde usted está utilizando en cada sesión de consejo expresiones que son inadecuadas y eso no lo vamos a aceptar en esta si usted se siente ofendido retiro la palabra no no yo no me siento ofendido es la majestad del consejo ya y usted se tiene que portar de acuerdo con la majestad del consejo y como un verdadero miraflorino por favor ya ok señor Alcalde continúo en esto señor Alcalde voy al fondo del asunto el fondo del asunto el señor Orellana tiene que entender tiene que saber que esto ha sido una negligencia de la municipalidad administrativa por no haber efectuado el enmallado del acantilado que como lo dije debió hacer debió terminar en marzo en marzo del 2013 habiendo presupuesto habiendo sido aprobado por los vecinos y habiendo la plata y habiendo contratado la empresa si no lo hizo es porque la empresa tuvo algún problema y en este momento se siente está en arbitraje utilizar señores vecinos y señores regidores utilizar la plata del estado es malversación de fondo porque no hay ninguna justificación lo que si recomiendo a usted señor Alcalde que asuma su responsabilidad que sea un convenio de transacción extrajudicial y no lo haga sufrir ni al padre ni al niño y le pague todo lo que usted está diciendo yo apoyaría esa transacción porque veo que la municipalidad tuvo ha tenido negligencia por eso en este acuerdo mi voto es en contra inclusive con la reserva de salvar mi voto de futuras acciones judiciales y de contralorías ese es todo señor Alcalde yo solamente quisiera recordarle señor Molina que cuando usted tuvo una participación muy activa en la gestión anterior tampoco se tomaron las previsiones del caso que usted menciona sin embargo esa es su apreciación yo la respeto gracias a Dios usted no es mi abogado no comparto su opinión tiene el uso de la palabra señora Bonilla creo que ha pedido la segunda intervención lo que quiero es reiterar que como miembro de este consejo tengo todo el espíritu de ayudar al niño Tiago dentro del cuadro de la ley si usted dispone que se retire del artículo tercero lo que se refiere a los siete años y hasta la mayoría de edad y nos comprometemos a ayudarlo en lo que va del día de hoy hasta el 31 de diciembre en ese caso mi voto sería a favor porque estamos dentro de la ley pero yendo más allá de la ley no podría votar a favor gracias bien en segunda intervención señora Pilar Bonilla señor alcalde esto de que estamos en política a mí bueno me sonrío pero debería reírme a carcajadas porque todos estamos en política usted señor alcalde que está yendo a la reelección nosotros que vamos también a una elección como partido popular cristiano el señor Molina que va y muchos más eso no tiene que ver absolutamente nada con hacer un acuerdo ilegal con hacerle un daño a este niño al realizar este acuerdo este acuerdo va a ser nulo y vamos a tener que denunciarlo ante la fiscalía y ante la contraloría porque es ilegal simple y llanamente es ilegal es imposible poder hacer este acuerdo porque lo dice la ley clarísimamente y se la voy a leer para que no haya más situaciones respecto a esto voy a leer el artículo 30 del decreto legislativo 955 y que dice dice artículo 30 regla de final de mandato como estamos ahora el año de final de mandato como artículo 30 puede repetir regla de final de mandato de final de mandato durante el último año de gestión se prohíbe efectuar cualquier tipo de gasto corriente que implique compromiso de pago posterior a la finalización de la administración exceptuándose de esta regla los casos de jubilación de trabajadores que satisfagan los requisitos de ley entonces que quiere y esto lo firma el presidente constitucional de la república el presidente del consejo de ministros y el ministro de economía y finanzas que quiere decir esto que no podemos actuar sobre la gestión próxima por lo tanto no podemos poner nada que diga de acuerdo a lo que digan los próximos señores que estén en el consejo porque no se sabe a pesar de que va la relación del señor como sabe que va a entrar nunca se sabe quién va a entrar entonces no puede legislar sobre algo que posiblemente va a pasar porque la ley lo prohíbe lo prohíbe totalmente y me llama la atención que estos funcionarios sobre todo nuestro departamento legal no le haya hecho ver esto al alcalde y le haya dicho se lo he tenido que hacer ver yo en la comisión que no pertenezco a la comisión para que se enteren de esto señor alcalde es increíble que los funcionarios que deberían prever esto para no hacernos caer en una trampa como es esta y decirle a usted señor alcalde por más que usted quiera hacer esto no podemos hacerlo cambiemos la tónica y hagamos otras formas y hay 100 mil formas para ayudar al niño Tiago a la que yo me comprometo como bien decía una colecta a lo mejor todos podemos dar parte yo no puedo dar toda mi dieta porque fatalmente yo no tengo el sueldo que tiene el señor Molina pero yo podría dar parte de mi dieta sí y podría ser podríamos dar a lo mejor todos los funcionarios todos los demás regidores algo de nuestra dieta y ahora concluido entonces por este motivo señor alcalde es que yo estoy en contra de esto porque está mal hecha esta situación y no le va a dar ningún beneficio al niño Tiago porque es inconstitucional gracias señor alcalde bien alguna otra intervención en mesa voy a hacer una propuesta en función a ciertas cosas que he escuchado de los señores y señoras regidores veo que lo que está generando algún tipo de impase para la aprobación es el artículo tercero en esa línea quisiera proponer lo siguiente si refraseamos el artículo tercero de la siguiente la siguiente forma de repente podemos llegar a un consenso lo voy a leer como se estaría planteando establecer que la subvención económica aprobada en virtud del artículo primero tiene una proyección para los subsiguientes años del menor hasta que este cumpla la mayoría de edad perdón el menor hasta que el menor cumpla la mayoría de edad o logre su recuperación lo que ocurra primero de esta manera estamos nosotros estableciendo este tema de la proyección lo cual deberá evaluarse y presupuestarse cada año en el primer en el primer trimestre del mismo por la respectiva gestión creo que con eso estaríamos nosotros salvando la situación de no disponer más allá de nuestros años y esto se amarra con el artículo segundo que mencionó la regidora Franca Rey Camino estaríamos entonces de acuerdo con esta nueva redacción disculpe yo creo que no se puede ni recomendar ni decir nada sobre los siete años o hasta que tenga mayoría de edad lo único que podemos hacer nosotros de acuerdo a lo que dice la ley y para estar conforme en lo que dice la ley es ayudar al niño que hago durante este año durante todo el tiempo que nosotros tengamos nuestro mandato no podemos permítame una brevísima interrupción entiendo su preocupación se lo digo con toda sinceridad pero hizo que usted la preocupa está en el artículo segundo ahí está lo que se ha establecido de la obligación de la gestión que va en concreto hasta diciembre eso está clarísimo eso lo dice el artículo segundo sin embargo para poder también explicar a los padres que hay buena intención o buena voluntad de parte de la municipalidad se está haciendo una proyección pero siempre con el respeto de la norma que está referida a que esto se haga en evaluaciones anuales dependiendo si hay el presupuesto por cada gestión que le corresponda entonces creo que con eso estaríamos cubriendo los aspectos que ustedes han mencionado que podrían generar algún riesgo y de esa manera todos tranquilos podríamos proceder con la votación señor alcalde creo que eso no sella esto creo que de todas maneras va a ser ilegal si se hace y se le va a hacer un daño mayor al niño acá no puede usted decidir o poner en un artículo o en el acuerdo del consejo yo no estoy decidiendo estoy sugiriendo no puede usted sugerir no puede sugerir permítame permítame una cosa para que le quede muy claro he escuchado como me gusta a mí escuchar siempre a las personas a la gente y escuchar concretamente al consejo he escuchado la opinión de cada quien y creo que esa preocupación que ustedes han esbozado que es comprensible se salva con esta atingencia o con esta nueva redacción que se está proponiendo porque las normas se interpretan las unas con el concurso de las otras no son normas aisladas el artículo tercero si se lee solo de repente le puede generar la preocupación que usted menciona pero hay que leerlo de acuerdo con el artículo segundo que mencionó la regidora Franca Rey en su momento ahí hay un primer candado formal legal que le corresponde a la administración en el artículo tercero se están generando otros candados formales sin dejar de atender una preocupación lógica de la familia orellana es comprensible que se puedan decir muchas cosas acá sobre todo en esta época preelectoral pero lo que no podemos nosotros dejar de decir es que tenemos siempre que buscar algún tipo de respuesta humanitaria y eso es lo que está sobre la mesa estamos buscando una respuesta humanitaria con relación a un hecho que lamentablemente ocurrió dentro del distrito esa es la situación y dicho de esta forma y con la sugerencia de reacción procederíamos a votar aquellos miembros del consejo que estén de acuerdo en votar aprobando este proyecto de acuerdo del consejo con el añadido que se le ha hecho o con la modificatoria del artículo tercero sirvanse expresarlo en señal de conformidad hay cinco votos a favor y los otros votos son yo voy a fundamentar mi voto señor alcalde el señor silvanano también son cinco votos a favor su foto o su voto su voto mi voto muy bien voy a fundamentar mi voto tiene toda la posibilidad de hacerlo señor regidor le corresponde eso de acuerdo a la norma perfecto yo le agradezco yo voto en contra salvando mi voto de acuerdo al artículo 11 de la responsabilidad debido a que el acuerdo es ilegal y se va a prestar a manifestación de fondos lo que si estaría de acuerdo es que se haga una transacción extrajudicial y se lee todas las facilidades al señor Orellano todas las facilidades porque ha habido negligencia gravísima en no poner el enmayado desde el 2012 teniendo plata presupuesto y aparte contratando compañía eso ya lo dijo no sea reiterativo por favor tenga usted la bondad voto en contra salvando mi voto de acuerdo al artículo 11 de la ley orgánica de municipalidades pero también sustentándola en que este acuerdo de consejo es ilegal y no puede funcionar de ninguna manera es ilegal porque estamos comprometiendo intereses del próximo consejo que la ley no nos faculta no podemos cometer esto de ninguna manera creo que se le está dando un engaño al padre del niño por ello voto en contra señor Pilar no, usted parece que usted no me ha escuchado no hay ningún compromiso del próximo con la nueva redacción se aclara totalmente el tema de que no hay compromisos futuros sino que cada año dentro del primer trimestre se tiene que hacer la evaluación señor alcalde ¿quiénes somos nosotros para comprometer lo que cada año va a ser el próximo gobierno? disculpe pero la ley dice señora, ya está votado gracias siguiente punto por favor siguiente punto por favor no tenemos ninguna facultad proyectos de acuerdo de consejo que acepta la donación ofrecida por la señora María Dolores Josefina Soto Llosa consistente en cuatro fotografías de autoría de Eduardo Vargas Puch y de Betina Villena cuyo valor asciende a 3.367 nuevos soles cuyas características se detallan en la documentación sustentatoria que obra como anexo y que forma parte del presente acuerdo al debate si no hay debate vamos a proceder a votar aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar esta donación serán expresadas en señal de conformidad aprobado por unanimidad muchas gracias siguiente punto proyecto proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia solicitada por la regidora Franca Rey Camino durante el periodo comprendido entre el 24 de julio al 11 de agosto del 2014 por motivos personales al debate si no hay debate procederemos a votar la licencia solicitada aquellos miembros del consejo que se encuentren a favor de aprobarla si no se expresan en señal de conformidad se ha aprobado por unanimidad muchas gracias siguiente punto es todo señor alcalde bien antes de concluir la sesión quiero dar lectura a un correo del señor Carlos Alarco que envió el día de ayer a la secretaria general con copia a mí que dice estimada Roxana lamentablemente se me ha presentado un imprevisto laboral que me impide asistir a la sesión de consejo de mañana lunes 30 de junio por favor te solicito hacer llegar las disculpas por mi inasistencia las cuales presentaré de manera personal al alcalde y regidores atentamente Carlos Alarco esto en función a una pregunta un poco suspicaz que se lanzó hace un momento y el otro tema tiene que ver con lo que acabamos de aprobar voy a solicitar a los miembros del consejo que se sirvan disponer la dispensa de aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados aquellos miembros que estén a favor de esta solicitud sirvan a expresarlo en señal de conformidad aprobado por unanimidad muchas gracias no habiendo más temas que tratar se levanta la sesión no habiendo más temas no habiendo más temas